Esteban, ¿tú opinas lo mismo? Mira, yo no voy a entrar en el tema de padre e hijo, por eso lo respeto, independiente de que sea la hija del dictador, etc. No, en mi opinión, lo que heredó Chile, el Chile actual, esto no es solo el pasado, es un régimen profundamente corrupto en lo económico, en lo político y en lo social. O sea, Chile quedó en otro nivel. Y la verdad es que lo que hizo, las privatizaciones, las que le entrega el señor Ponce Lerú, su yerno, la desnacionalización del cobre, la AFP, la ISAPRE, etc. O sea, este señor además no encaró finalmente la justicia por 26 millones de dólares de robo, de corrupción delenario nacional. Pero mire ahí, ¿en qué país ha vivido tú todo este tiempo? Es un ladrón, no solamente es un dictador que el globo era en su mano. Oye, es que me impresiona el estrés, que parece que vivía en el pleno de marzo. A ver, a ver, a ver, a ver, el profesor Larro...